¡Muy buenas noches! ¡Qué nervios! ¡Qué tensión! ¿No es cierto? ¡Qué coraje! ¡Ay! En este último capítulo de Vidas Robadas, interrumpimos simplemente para recordarles. Vamos a estar acá con ustedes en Telefe. Claro que sí, porque Sol, el amor de mi vida, y yo, Martín Pels, vamos a estar al término del programa de nuestra gran diva, Su Jiménez, acá, por Telefe. Desde el próximo miércoles, sigan los exitosos Pels, al término de Susana Jiménez. Así que basta de palabras y los dejamos para que puedan seguir disfrutando de este gran final. Chan, 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 chan. ¿Querían noticias? Ahora ya las tienen. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!